No hay arquero, no hay arquero, más Molina si se aviva hasta el segundo, la tiene Molina... GOOOOOOOL! 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 Desplatense, 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 desplatense de Molina, 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 el héroe de la noche, el payaso Molina, aprovechó una distraída del arquero Matinela, que bien que la aguantó, esperó que se le asome el arquero, lo esquivó con un giro, definió con zurda la pelota, se metió despacito, suavemente, así como en Cármara Lenta, para desatar la locura en Vicente López, que partido, partido para la historia de Platense, partido épico, partido que parecía que se nos escapaba, acá están los huevos de un grande de la categoría, Platense 2 a Drogué 1. Y Ale, si decíamos que de Chiripa, Molina había metido el otro gol que fue en contra, pero que él lo pide como gol de él, sabemos la actitud positiva del payaso Molina, que le pedimos a Molina, al 9 de Calamar, que meta un gol en estos partidos claves, ¿cuáles son estos partidos claves? Hoy, Brown de Drogué, con un arquero que yo te decía, compró el resultado, estaba más preocupado por hacer tiempo que prestar atención a la jugada, creo que se le vieron lavaditos de cabeza en la semana al arquero de Brown, Platense 2, Brown de Drogué 1, y a cuidar el resultado. Y si contamos el primero para Molina, sería el quinto del payaso en este campeonato.